Una gran señal Apareció en el cielo Una mujer Una mujer Vestida del sol Con la luna bajo sus pies Y una corona de doce estrellas Está encinta y grita Con los tormentos De dar a luz Y aparece otra señal en el cielo Un enorme dragón rojo Con siete cabezas Y diez cuernos El dragón se detuvo Delante de la mujer De la mujer Que iba a dar a luz Para devorar a su hijo En cuanto naciera Y la mujer dio a luz Un hijo varón Aquel que ha de regir Las naciones de la tierra Y su hijo fue arrebatado Hasta Dios y hasta su trono Una gran señal Apareció en el cielo Una mujer Una mujer Vestida del sol Con la luna bajo sus pies Y una corona de doce estrellas Está encinta y gritada Con los tormentos De dar a luz Entonces se entabló Una batalla en el cielo Miguel y sus ángeles Combatieron con el dragón Con el gran dragón También el dragón Y sus ángeles Combatieron Pero no prevalecieron Y no hubo ya lugar Para ellos en el cielo Y fue arrojado el dragón El gran dragón La serpiente antigua El llamado diablo Y satanás El seductor del mundo entero Fue arrojado a la tierra Y sus ángeles con él Una gran señal Apareció en el cielo Apareció en el cielo Una mujer Una mujer Una mujer Vestida del sol Con la luna bajo sus pies Y una corona de doce estrellas Está encinta y grita Con los tormentos De dar a luz Cuando el dragón Vio que había sido Arrojado a la tierra Persiguió a la mujer Que había dado a luz Al hijo varón Pero se le dieron a la mujer Las dos alas del águila grande Para volar al desierto Donde tiene que ser alimentada Un tiempo Dos tiempos Y medio tiempo Entonces despechado Contra la mujer El gran dragón Se fue a hacer la guerra Al resto de sus hijos Los que guardan Los mandamientos de Dios Y mantienen El testimonio de Jesús La, 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 la La, la, la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la 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 Gracias.